Bueno, bueno, por ahí vamos a, no me acuerdo si se llama Mirador de Muro, también Muro igual que aquello, muy técnico, muy guapo, muy guapo, o Collado, no me acuerdo, Col de Muro, bueno, no sé, ah no, de Sal Figuera, a ver si coño se lo tengo aquí, sí, Wallback, Col de Sal Figuera, pues esto es guapísimo, el que quiera probarlo que se meta por aquí, y enseguida tiene una bajada técnica muy guapa, que no es demasiado complicada, es como un canal de, como si el agua de hace miles de años hubiera hecho como un riachuelo de bajar la cantidad de agua, debe ser de eso, y muy guapo, muy guapo, muy guapo, yo es que no tengo tiempo últimamente, siempre vengo, he salido a las 3 de la tarde ya a correr, entonces ya no tengo tiempo de ponerme con tonterías, pero, si voy por ahí luego tengo que volver a subir, porque por ahí voy a Wallback y yo tengo que ir a Lavalloria, no a Wallback, ¿vale? Pero nada, yo bajo siempre por aquí, por Wallback Pelsuro Gross, que son un par de alcornoques que hay, muy grandes, ¿vale? Está un poquito, un poco quemado, pero bueno, están bien. Vale, pues, vamos a, a lo que íbamos. Vamos a hacer el, la grabación de, el resultado del premio, eh, y esto está contando, eh, en realidad, no va algo para profesional, eh, con todo en marcha, y grabando vídeos. Bueno, el resultado del premio, el premio a los 100 directos, se hizo un sorteo, ¿vale? En el directo 101, alrededor de la 1 de la noche, que son 3 horas de directo, si vosotros ponéis alrededor de 2, 50, 3 horas de directo del 101, en el directo 3, 1 en el 101, ahí está el sorteo hecho real, ¿vale? Ahí, ahí, compartiendo pantalla. Pero, de todas maneras, yo voy a intentar, a ver si puedo, eh, extraerlo, me lo bajo de YouTube, porque como son directos, no son videograbos por mí, eh, hay que extraerlo de YouTube, y coger ese tramo, y enlazarlo a este vídeo ahora, a continuación. Voy a intentarlo. Se supone que podré. Y ya está. Entonces, como he intentado contratar con el agraciado, pero el agraciado, de momento, a lo mejor está de vacaciones, no mira, no mira el correo, no tiene las, eh, activado las notificaciones al correo o algo así, yo lo que hice es que el sorteo era poner un comentario en el directo 100, y ya está, ¿vale? Y está suscrito al canal. Bueno, pues, el agraciado es Jordi Sedó, acentuado en la O final, ¿vale? Jordi Sedó. ¿Qué pasa? Que le he comentado, debajo digo, vale, suerte, te ha tocado, pero de momento no he tenido respuesta, he buscado en Facebook y hay como 8, 10, Jordi Sedós. Y no he reconocido la foto. Habría que ponerse en faena de investigación hasta que encuentre una foto que combine con la de YouTube. Como no tiene canal de YouTube bien hecho, no le puedo mandar un comentario directamente, un mensaje por YouTube, creo, ¿vale? Así que, Jordi, si me estás oyendo, corre que se te caduca el premio, ¿vale? Tranquilo. Pero simplemente he hecho este vídeo por eso, porque si no, no lo hubiera hecho. Pero al ver que no tal, digo, bueno, si estás suscrito, seguro que cuando veas el vídeo dirás, me verás así en el vídeo, ¿vale? Ya está. Caso de que, para la gente en general, no lo creo que pase, yo creo que contactaremos con Jordi, seguro. Pero caso de que no se pudiera contactar de ninguna manera y pase el tiempo, lo que haremos es dárselo al suplente. Tony Capilla, ¿vale? Es el suplente que salió. Si miráis el sorteo ya lo veréis que está hecho todo con toda una página automática, ahí no hay trampa ni cartón, ¿vale? Totalmente oficial, legal, totalmente. Tony Capilla es mi amigo, pero ya sabéis, si hubiera sido Tongo, lo hubiera sacado el primero. No lo sé como el suplente, bueno. Un saludo, Tony, por ahí. Bueno, pues nada, aquí queda. Ya está. ¿Cuál era el sorteo? El sorteo era un material de la casa Joco, lo que quisierais de la casa Joco hasta 35 euros, o lo que quisierais, por ejemplo, de la casa de Catlón, de unos 35 euros. A elegir lo que queráis, ¿vale? Ese era el premio. Entonces, Jordi, pues tú, ve pensando lo que tú quieras, ya está, ¿vale? Yo te lo mando para casa, o directamente que te lo mande, o de Catlón, o te lo mande Joco, si es algún producto de Joco, y ya está, ¿vale? Yo lo pago, y te lo mandan a la dirección que tú me des, y ya está, ¿vale? Sin problemas. Venga, queda muy bien a todos. Sigo que estoy grabando un vídeo... ¡Qué desastre! Bueno, venga, que estamos grabando el vídeo de la tirada larga. Venga, hasta luego, adiós. Venga, dale, ya. Voy a recargar un momento. Ya, claro, pero tengo que enseñaros eso para que veáis que está bien hecho. Yo ahora hay 25, hay expectación. No, voy a apuntar. Que salga el notario. Antonio López, ¿qué sorteo? El notario se ve, porque como es así... Cat está que echa humo, está en expectantes, Ángel. Estoy ordenándolo por reciente, que es como no falla, porque si soy alguien reciente... ¡Voy a poner post de botón! ¡Ay, qué bueno! Una mano inocente. No ahora se ordena, espérate. Ahora es cuando Ángel dice... Hice un Excel para el sorteo. Como hace con los entrenos. Sí, 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 sí. La página responde. La página responde. Que está tonto esto. Ahora no. Se ha quedado con la sal servidor de tanta gente que mirando la página. No sé qué ha pasado. Me dice que no recarga. Que quería yo ahora... Copiarlo una... Bueno, ya me estás moviendo. Copiar... ¿19? ¿Está ahí? ¿19? ¿18, sí. ¿19 ahora? ¿1 hora y 18 minutos? La Nerea Martínez está delante del tripad. Justo delante. Bueno, ahí están a un ritmo todos parecido. Ahí van... Se van manteniendo en ese ritmo. Van bien y ya está. Van haciendo. Ya, ya. Pero la Nerea Martínez es tía. O sea, por mucha igualdad que queramos hacer, es mujer. Sí, bueno. Los cojones. Yo me he pegado a ella de ese Julián. Que mal no le va a ir. Ya te digo. Mira, yo me he pasado una vez, en una carrera de bicicleta, me pegué. O sea, iba una mujer que estaba cerca de los 55-60 años, pero sin exagerarte. ¿Eh? Y nos adelantó. Nos adelantó. Te digo que nos las vimos putas para seguirla. Iba la tía, pero exagerado. Y decía, ¿pero de dónde ha salido esta mujer, tío? Y al final la perdimos. O sea, una máquina. Y digo, madre de Dios. Están hechas para la ultra distancia, las mujeres. Es una cada vez más. Y cada vez se acerca más de honor, ¿eh? Vale, vale. Venga, vamos a darle que lo tengo aquí preparado. Y si no, yo ya estoy nervioso. Venga. ¡Vamos! Venga. Aquí lo tenéis. Venga. El usuario es el de Javi Sánchez hace siete minutos. Si entrara alguna hora, habría que ver que no sea un spam y ya está. ¿No? Que sea una persona normal y ya está. Pero bueno. El último es. Como si los demás son normales, pero bueno. Entonces, venga. Proceso. El proceso es el siguiente. Ahora estáis viendo la pantalla, ¿vale? Hay 40 y ahora habrá 44. Mira, pone 40 comentarios. Pues 40 pone, ¿vale? Entonces, lo que se hace ahora es que se coge esta página. Yo he copiado este enlace, ¿vale? Este de aquí. El del directo, ¿vale? Este. Se copia. Lo que es el enlace de la URL. Se va a esta página, que es una URL que hace YouTube Random Comer Picker. Bueno, lo que hace es sacar un... Un número. Carga los comentarios de una página, de un vídeo. Los carga y luego elige a uno al azar cuando yo le dé, ¿vale? Entonces, aquí le ponemos el enlace, pegar, el enlace que hemos cogido del directo, ¿vale? Una vez que eso le decimos, lo a comments, que lo cargará. ¿Vale? Dice, espera, espera. Entonces, dice, ya está, tal, bueno, como cargados cerca de 40 comentarios únicos uses encontrados o algo así. 40 únicos comentarios encontrados, ¿vale? Entonces, ahora hay que hacerle a este, que es el de coger, porque hay otro que es como el de lights. Hay que cogerle este, ¿vale? Dale. Ahora le damos y aquí aparecerá en pantalla el nombre del agraciado o agraciada. ¿Vale? He echado unos actos para aquí. Venga, lo cogemos. Vamos en madera. Mira, este, Jordi Sedó. Oh, Jordi. Muy buena iniciativa y enhorabuena por el canal. No sé quién es, pero ese es, Jordi Sedó. Saca un segundo, por si acaso, Ángel. Un sustituto. No vale, no vale, no has dicho lo que quería, ¿eh? De impugno. Es que no sé. ¿Cómo? Espera, Jordi Sedó, lo voy a apuntar. Tú pedías decir lo que queríamos. Es broma, es broma. Felicidades, Jordi. Un comentario y ya está. Entonces, ahora, a ver, yo lo que haría, vamos a hacer, si queréis, por si esta persona, yo creo que sí, como son poquitos y lo han escrito, yo creo que será contactable y seguro. Pero, por si, lo que sea, si queréis, cogemos un complemento, uno más, pero acordaros de que el que salga, al principio, no le va a tocar nada. Saca otra. Y si es de los conocidos entre nosotros, es el que vale. Venga, dale. De momento, este. No hay corrupción. Jordi Sedó, ¿vale? Venga, vamos al fin. Creo que se coge así, supongo, ¿eh? No lo he probado a hacer dos. Vamos a probar. Vamos a darle a ver si coge otro. Tony Capilla. Tony Capilla. Tongo, tongo. Yo también comento a ver qué toca. Por fin la famosa ruca. Está todo preparado. Está por aquí, pero bueno. En el caso, el suplente, el suplente, en caso de que el Tony no se pueda contactar, yo que sé, no haya manera, el suplente que se llevaría el premio sería el Tony Capilla, que además muy merecido sería. Haz otro suplente, por si acaso. Ah, no, déjalo, déjalo. Un trago o algo y no sé. Deja, 42. El Tony seguro que contacto con él. Ya está, ¿vale? Entonces, venga, ha quedado así. Venga, que vengas arriba y que sortees las jocayas. Felicidades. Vale, venga, pues paro de detener pantalla, ¿vale? Enhorabuena, Jordi, Jordi Sedo, enhorabuena. Voy a buscar a ver dónde está Jordi Sedo, a ver cuándo puso el comentario. Ah, sí, lo bueno es que le puedes matar lo que tú quieras, porque no ha puesto nada. Jordi Sedo. Entonces, ahora yo, bueno, si lo oye en el directo, pues que me escriba aunque sea donde sea, pero que si no ya buscaré yo la manera de entrar aquí. No, contestar el comentario, ya está. Claro. Fijar el minar, no, eso no me deja ir ahora. Vale, a ver, si yo tengo aquí... No, pero puedes contestar el comentario que le saldrá el correo o algo. Al correo si lo tiene en la... Pues me voy a contestar, sí, sí, sí. Vale, vale, perfecto, pues sí. No es un canal, digamos, no ves, no tiene vídeos, así, ¿no? Es, digamos, una persona que no es un youtuber, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, le voy a contestar que le ha tocado y caer un poco en ese valor, pues lo que él me diga, ¿vale? Entonces, lo buscamos aquí. Cago en la leche, el próximo me toca, cago en la puta. Tengo el vídeo en marcha por aquí. Tengo el vídeo por aquí andando al de arriba. Vale. Vale, pues ya está, le pongo enhorabuena. Dicen por aquí que sea que es 10 o 12 más. Se ha tocado el premio. Ya me dices qué es lo que te gusta en el rango de precios. Venga, un saludo, ¿vale? Ya está. Pues respondo y ahí queda.